Eres tú mi juventud y mis ganas de reír Eres mi mayor fortuna y mi mayor condena aquí Eres tú mi cielo azul, la aventura que hay en mí Eres todo lo mejor, lo más sincero por vivir Eres mi fe, mi plenitud, mi vida Pase lo que pase yo estaré contigo Atado aquí a tu corazón Pase lo que pase tendrás mi cariño Que llene tu desolación Siempre a tu lado yo estaré No sé vivir sin tu querer Pase lo que pase yo estaré contigo Atado aquí a tu corazón Pase lo que pase tendrás mi cariño Que llene tu desolación Que llene tu desolación Siempre a tu lado yo estaré No sé vivir sin tu querer Pase lo que pase yo estaré Pase lo que pase tendrás mi cariño Pase lo que pase tendrás mi cariño Que llene tu desolación Siempre a tu lado yo estaré Y pase lo que pase tendrás mi cariño Y pase lo que pase tendrás mi cariño Y pase lo que pase tendrás mi cariño Te amaré Hola soy Camilo Blanes Quiero mandar un saludo a toda la gente de Mix Up Gracias 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 Gracias